Hola amigos, soy Joan Gallardo y esto es Entrenamientos Cavernícolas. Hoy os traigo un formato diferente y nuevo de Entrenamientos Cavernícolas y está dal loro porque creo que os va a gustar mucho si todo sale como espero que salga, que no haya problemas tecnológicos ni de ningún tipo. Va a ser una forma bastante más intimista de observar cómo es una sesión de entrenamiento en mi caso y en la que podré ir respondiendo a muchas de las preguntas que me hacéis y que me alegra muchísimo que lo hagáis en el canal. Un pequeño inciso. Llevo ya un rato entrenando y grabando y se me ha ocurrido una cosilla. Tengo como una hora y pico de metraje. Qué cinematográfico me ha quedado esto. Y creo que me va a dar para sacar varios vídeos por separado. Con una parte hablando sobre filosofía de entrenamiento, otra parte hablando sobre calentamiento, otra parte hablando sobre la técnica de sentadilla, otra grabando la sentadilla en sí, explicando el método, otra de la arrancada, etcétera, etcétera. Porque, primera, no os quiero colgar un vídeo de una hora y media, no sé si tan siquiera YouTube me dejaría. Y, segunda, se os va a hacer bastante más ameno y, de paso, vais a poder ir clasificando los vídeos y diciendo si aquí dijo Joan sobre calentamiento y buscar el título sesión en el gimnasio o sesión golf en el gimnasio, calentamiento. ¿Vale? Estoy súper contento porque voy a poder ir sacando bastantes vídeos y teniendo más feedback con vosotros. Hostia, qué contento estoy de poder haber usado la cabecita y el pensamiento así. Muchas veces cuando contestas a una duda de alguien, de un suscriptor del canal, no tienes más remedio que escribirla o si puedes hacer un vídeo para ello. Pero eso ya sí que es muy difícil. Hacer un vídeo para cada duda es complicado y, además, siempre te queda un poquito esa cosa dentro de que puede que no estés contestando al 100% la pregunta porque en la alterofilia hay muchas respuestas para cada pregunta. A uno le puede ir bien según qué directrices, según qué técnicas y a otra persona irles completamente mal, incluso serles perjudicial. Sin embargo, uno de los objetivos del canal, sino el primordial en lo referente al apartado de la alterofilia, no es nada ambicioso en cuanto a explicar cómo es mi método, cómo es mi técnica y decir que tan siquiera es buena, sino sencillamente el objetivo del canal, como os digo, es mostraros la pasión y la ilusión con la que vivo este deporte y si puede inspirar a alguien a comenzar o por lo menos a experimentar con ello, cómo sé qué sucede. No pasa semana en la que no haya alguien que me diga que está empezando la alterofilia gracias a este canal, se me hace muy extraño, a veces me ruborizo, me pongo colorado, pero es una de las alegrías de mi corazón y lo agradezco muchísimo porque eso en concreto es lo que hace que todo esto, que toda esta inversión de tiempo valga la pena. Llevo tiempo dedicándome a hacer una fase de fuerza porque mis ratios en cuanto a técnica y fuerza estaban demasiado apretados, ya lo dije en uno de los últimos vídeos, y la cosa ha ido bastante bien. Antes de querer hacer esa fase de fuerza había tenido problemas con el tendón rotuliano de la rodilla derecha y estuve cerca de un mes y medio sin poder hacer sentadilla. Mis récords, que ya en sí no eran gran cosa, eran 150 de frontal y 170 de trasera, bajaron considerablemente. Recuerdo fallar una frontal con 140 y fallar también una trasera con 160. Después de un mes y medio, aproximadamente, no solo he recuperado los 170 de trasera, sino que los he subido a 180, con la sensación de que está cerca de 187 y medio, 185, porque ahora mismo soy capaz de hacer varios singles con 170, que era mi antiguo récord, incluso triples con 160, y eso me hace pensar que está más arriba, pero bueno, ya lo probaré. Y la sentadilla frontal ha vuelto a 150 y con pausa. Un par de retoques técnicos que veréis ahora, porque voy a empezar con sentadilla. Y una mayor frecuencia. Hacemos sentadilla en cada entrenamiento prácticamente, 6-7 días a la semana, y lo hacemos de primer ejercicio. Hace tiempo leí a un entrenador chino, no sé si era Yan Ping Ma, que decía que, sobre todo en los primeros 4, 5 o 6 años de la carrera deportiva de un halterófilo, se debía priorizar muchísimo la fuerza. Así que, incluso en halterófilos de primer nivel, en China, por ejemplo, leí que pasan 4 o 5 meses priorizando la fuerza por encima de los ejercicios de snatch y clean and jerk, arrancada y cargada. Y dos tiempos. Así que, me he propuesto no volver a los entrenamientos clásicos de halterofilia, hasta que no vea cómo se me crea un margen entre la fuerza que tengo y mis marcas en halterofilia. Y de paso me cega más, subir las sentadillas. Si te hace ilusión algo, lo haces indudablemente muchísimo mejor. Como os he dicho antes, voy a intentar responder un par de dudas que se repiten en el canal. Por ejemplo, cosas que se refieren al calentamiento, a la movilidad, incluso al calzado. Y, por ejemplo, también cómo me coloco las vendas hoy en día, que no tiene ningún misterio. Pero bueno, ya lo iré explicando y me volveré a colocar las vendas delante de la cámara. Sin más, vamos a empezar. Ah, muchas gracias por seguir ahí. Muchas gracias por seguir suscribiéndose al canal. Se me hace muy, muy, muy raro ver cómo hace un mes que no subo un vídeo al canal y cómo cada día siguen cayendo 10, 15 suscriptores nuevos. Yo soy el primero que cuando encuentro un canal que me gusta, primero miro cuánto hace que no se sube un nuevo vídeo o si ese vídeo realmente está abandonado y ya no se suben nuevos vídeos. Porque, coño, te suscribes para enterarte de lo nuevo que se publica y no para mirar lo antiguo, porque eso ya lo vas haciendo o tenemos esa costumbre. En todo caso, tengo que agradecer muchísimo que en mi canal de YouTube aún no esté sucediendo eso y siga viniendo gente nueva a ver qué tengo que enseñar o mostrar y qué tengo que decir. Así que, muchísimas gracias de corazón. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal!